Desde Comas, Stephanie Medina se encuentra allá. ¿Cómo estás, Steph? Bienvenida a Latina Noticias, además. Buenos días. Hola, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Información en vivo desde Comas. Muchísimas gracias por la bienvenida. Estoy acá en el albergue de Michi. Y acá les presento a Cala. Ahí es una de las gatitas rescatadas. Y aquí hay una iniciativa que les quiero contar que se llama Ala Michi. ¿Y por quién es impulsada? Es por una persona que ha sido ministra de Economía y Finanzas. Alonso Segura no solo es un exitoso economista, sino que es un albergue. Es un amante de los gatitos. Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Stephanie. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la visita acá al refugio de Michi. ¿Cómo así nació este iniciativa de los gatitos? Y primero, presentame a tu compañerito. ¿Cuál es su historia? Ella se llama Cala. Y su hermanita que tienes acá se llama Mela. Y hay una por ahí que es cara. ¿Cómo nació? Rescatando gatitos. Yo siempre he tenido gatos y todos mis gatos son rescatados. Ayudando a un gatito de una vecina, me encontré una terrenaria, una señora que decía que iba a tener que dejar sus gatos en el parque Kennedy porque los quería envenenar a una vecina. Y rescaté una mamá con dos camadas, eran ocho gatos. Y ellas, Yanira de Refugio de Michi y Patricia de Bullitas en la calle, me ayudaron acogiéndolos. Y a partir de ahí, ya varios meses, comenzó la iniciativa de rescatar más, ¿no? Apoyarlas a ellas. Ellas tienen más de 130 gatos. Y hemos seguido rescatando, ¿no? Yo a Padrino, más de 40 gatos y otros más de 30 que ya les conseguimos casa, ¿no? Vamos a salir. Son más de 100 gatos los que están acá, a Berga de Macy. Estos pequeñitos no pueden salir porque tienen algunas enfermedades de las cuales se están recuperando. Vamos a pedirle a Jaime que salga por acá para presentarles a los demás gatitos. Estos chiquititos, por ejemplo, hay uno que no tiene un ojo, que han sufrido accidentes. Y el exministro, Alonso Segura, está liderando esta iniciativa. ¿En qué consiste la iniciativa, Alamichi, que puede ayudar a que estos gatitos no solo sean adoptados, sino también que se recuperen de sus enfermedades? Sí, ahí lo que buscamos es lo que hacen los rescatistas, ¿no? Yo apoyo dos refugios, los que te mencioné, y Alamichi, que lo van a encontrar, digamos, como Alamichi P, en Facebook, Instagram, ahí tenemos una web también. Lo que busca es capturar atención y darles visibilidad para que se puedan adoptar gatitos, ¿no? Los que ves acá, por ejemplo, son gatitos del propio refugio, y estos son gatitos positivos, están en grupos, estos son positivos a leucemia, ¿no? Entonces, esos son gatitos que es difícilmente adaptable, se requiere un tratamiento especial, ¿no? Pero que viven varios años, la leucemia felina es una enfermedad que es bastante sigilosa. Sí, pueden vivir años, varios años, lo único es que no puedes mezclarlos con gatitos que no lo son. O es solo un gatito y tienes tu gatito, o tienes gatitos que son positivos y entre ellos pueden convivir, ¿no? Pero no juntarlos con un gatito que no lo tenga. A los animalistas siempre yo... A ver, yo siempre, todos los gatos que he tenido han sido adoptados o recogidos directamente por mí. En mi casa, yo tenía menos de 10 años siempre, todos recogidos. Inclusive, he traído gatos en avión, importados, que he recogido en la calle y he hecho, ¿qué hago? Me voy a otro, me lo llevo a Perú, ¿no? Y tengo ahorita a gatita discapacitada que recogí en la calle, accidentada, 45 días internada, pipita se llama, y así, ¿no? Ahora, esto fue un falo especial, digamos, para mí, porque recogí estos gatitos, tomé la decisión de recogerlos para que no les pase nada. Pero coincidió, se demoró un día, dos días, porque no los podían capturar, porque vivían en los techitos, ¿no? Y el día que los pidieron recoger fue el día que falleció mi padre, hace unos meses. A los 15 minutos me llaman que ya los habían podido agarrar, ¿no? Entonces, nada, decidí continuar, ¿no? Y me alivió una situación tan trágica, ¿no? Sí, Martín, te trasladé una pregunta. Sí, pero fue básicamente... Sí, primero queremos... Y ha seguido creciendo y creciendo, pero los rescaldados, los refugios necesitan ayuda, ¿no? Entonces... Primero queremos felicitar la iniciativa altruista de Alonso Segura, y como exministro de Economía, ¿cómo se financia esto? ¿Cómo se hace sostenible? Sí, me repites la pregunta, Martín, no se te escuchó bien. Sí, como exministro de Economía, ¿cómo financia esta iniciativa? Ah, ya, como exministro de Economía, ¿cómo se financia esta iniciativa? Sí, bueno, no solo estos dos refugios a los que yo apoyo, en general, los refugios no reciben financiamiento, digamos, del Estado. Se financian con los recursos que los propios rescatistas pueden agenciarse en situaciones muy difíciles, ¿no? Por eso es darle visibilidad, no solo a estos refugios, sino en general, ¿no? Hay muchos refugios de gente que hace esto porque aman a los animales, sean gatos o perros, y decirle a la gente que los apoye, ¿no? Hay muchas maneras de apoyar, obviamente adoptando es una, hay muchas otras, es colaborando, o sea, si yo puedo 10 soles, si puedo 20, si puedo regularmente, lo que pueda, va a ayudar mucho a los refugios. Pero también con tiempo, ¿no? Por ejemplo, ya mira acá, tiene que cuidar básicamente a 100 gatos casi solas, ¿no? Entonces, si yo tengo un tiempo y voy a hacer un refugio, de repente puedo ir dos días por dos horas y les juego a los gatitos, ¿no? O les ayuda a que les cambien la comida a los gatitos, ¿no? O por ahí un gatito tiene que ir a un veterinario, entonces no tienen tiempo y se lleva todo el gatito al veterinario y regresan, ¿no? Estamos en casas de acogida, ahorita nosotros tenemos los refugios llenos. Yo, por ejemplo, de los gatitos que hemos recogido, hay varios que están en casa de acogida. ¿Qué cosa es alguien que conoce y tiene un espacio y dice yo los cuido por unos días o por unas semanas hasta que se vayan a acogida? Claro, eso es lo que más se necesita. ¿Sí, Martín? Sí, a ver, quizás si Alonso puede promover por qué recomienda adoptar un gato. Ojo, esta no es una discusión entre si mejor gato o mejor perro, ¿ah? Sino por qué él recomienda... Acá él es un gatólogo, pues. ¿Por qué él recomienda adoptar un gato? Ya sabe, él te maneja de cuidar gatitos, sus caprichos. ¿Por qué adoptar un gato? Los gatos son seres adorables, ¿no? Hay muchos mitos sobre los gatos, pero los gatos son animales que te van a devolver, son criaturitas que te van a devolver 10 veces el cariño que les das. No hay veces que este gatito ni siquiera te conoce y está ronroneando. Sí, claro, está haciendo pur-pur-pur-pur. Está haciendo pur-pur-pur, son muy dóciles, ¿no? Entonces te acompañan, te entienden, otra anécdota. En el caso de mi papá, los tres gatitos de la casa de mi mamá, los últimos dos días no se separaron de él, de su cama. Y después ya no querían entrar por semanas, no querían entrar a ese cuarto, ¿no? Se entienden, son seres que tienen mucho... Bastante sencillo. Y lo otro, lo bueno que tienen los gatos es que son bastante autónomos. Así es. ¿Cómo me refiero con eso? Tú a un gato le dejas su arena, su comida, su agua, te puedes ir a trabajar a las 7 de la mañana, regresar a la medianoche, y el gatito va a estar ahí porque son muy limpios, usan su arena una vez al día, y pueden estar así, ¿no? No tienes que sacarlos a pasear ni nada, ¿no? Ahora, si me permite, señor Alonso, aprovechando la coyuntura, ustedes justo estamos conversando antes de empezar el vivo, Martín, que quien fue ex ministro de Economía tuvo un breve trabajo con Alejandro Toledo, ¿no? ¿Qué sensaciones, qué reflexión? Tal vez tenemos tres expresidentes, uno a punto de entrar en la cárcel, Barbadillo ya, va a ser el único lugar del mundo donde tiene tres expresidentes en prisión. Sí, bueno, tiene que rendir cuentas a la justicia, ¿no? Yo, al inicio... ¿Tiene que rendir cuentas a la justicia, no? Digamos, directamente, el primer año de su gobierno fui asesor en el Ministerio de Economía, ¿no? Estamos hablando hace más de 20 años, yo no soy tan viejo, era una persona relativamente joven. Entonces, no es que lo conocía, ¿no? Pero bueno, tiene que rendir cuentas a la justicia, ¿no? Él, para empezar, nunca debió darse la fuga, ¿no? Que es lo que hizo, ¿no? Entonces, qué bueno que venga y que rinda cuentas. Sí, Martín, te traslado la pregunta. Quizá puede llevar un par de gatos a Palacio, porque mucho pericote allá, ¿no? Hay un par de gatos a Palacio. ¿Cómo era él? Es que yo prácticamente no lo conocía. Creo que uno o dos consejos del ministro que va a presentar un tema, pero bueno. Él era cuando venía en la tele, ¿no? Era muy de poses, de cosas, ¿no? Pero, en fin, no lo conocía lo suficiente. Ahora, algo que les quería comentar que me mencioné hace ya de política pública. Si hay un espacio para mejora de política pública para los animalitos, gatitos. Hay una ley, que es la ley Cuatro Patas, que se dio en 2021, que la tiene que reglamentar el Ministerio de Salud. Pero ese reglamento, o sea, ¿cuál es el objetivo? Es esterilización. La gran política que pueda reducir el gran número de gatos y perros en la calle que se enferman, que se hagan hambre y que pueden contagiarle a cosas humanas. Por esas razones, es esa reglamentación de esa ley, ¿no? Que es importante que se entreguen los gatos y perros en la calle, porque quieren restringirle a los que están en paro de la hora. ¿Te estoy escuchando para la audición? Sí, ¿te escucho? Sí, no, en realidad el mío era un comentario, pero no era una pregunta, ¿no? Yo primero quería felicitar tu labor altruista. Sin duda, habla mucho de ti el que tengas consideración y especial cariño y preocupación por estos animalitos. Y, por supuesto, hay una gestión pública que hacer al respecto. No, lo que yo había comentado hace un momento es que estaría bueno que lleven a Palacio de Gobierno algunos gatos, porque parece que, dadas las circunstancias, mucho pericote hay por allá. Sí, bueno, los gatos también sirven para eso, ¿no? Se encargan de eliminar a los roedores, ¿no? Muy bien, bueno, ya... No, agradezco, sí, yo creo que hay mucha gente que conoce el lado público, a mi lado economista, digamos. Sí. Hago muchas cosas, trabajo economista en términos de finanzas, pero antes perfil bajo hacia esto, ¿no? Pero decidí darle más visibilidad porque creo que se da mucha ayuda para estas criaturas que son seres lindos, ¿no? Muy bien, Alonso, te agradecemos mucho. Y también a la Michi, otros refugios, y apoyen en la medida que puedan, ¿no? Es el mensaje. Ese apoyo es importante y yo por ello quisiera repetir el teléfono de las iniciativas que tienes. Es el 927-476-359. Están en pantalla también, Stephanie. Y también al 927-476-359. Ese es el mismo número que estos dados, lo repetimos. 927-476-359. Ahí pueden escribirle por WhatsApp a Yanira. No sé si quieren adoptar un gatito o si es que quieren tal vez apoyar para medicinas. Hay muchos gatos con leucemia, hay gatos atropellados, gatos con la patita rota, bebés que no han tenido oportunidad de poder mamar porque la mamá está muerta. Entonces, hay historias que se pueden cambiar. Hay vidas que se pueden cambiar, por supuesto. Si quieren ver también a los gatitos, si van a, buscan a la Michi, en a la Michi P, en Instagram, en Facebook, o googlean para la web, van a encontrar a todos los gatitos, información, etc. Y no, también otros refugios. O sea, se necesita por todos lados la ayuda, ¿no? A la Michi es la campaña. Muchas gracias, Steph. A la Michi. Y felicitamos a Alonso Segura por esta iniciativa.